Guafles de calabaza. Ingredientes. Dos y media tazas de harina común, cuatro cucharaditas de polvo de hornear, dos cucharaditas de canela molida, una cucharadita de pimienta inglesa molida, una cucharadita de jengibre molido, media cucharilla de sal, un cuarto de taza de azúcar moreno empaquetado, una taza de calabaza enlatada, dos tazas de leche, cuatro huevos separados, un cuarto de taza de mantequilla derretida. Precaliente el aparato como se indica. Combine la harina, el polvo de hornear, la canela, la ice pice, el jengibre, la sal y la azúcar morena en un tazón de mezclar. En un tazón separado, bata la calabaza, la leche y las yemas de huevo. Bata las claras de huevo en un tazón seco y limpio hasta que se formen picos suaves. Agite la mezcla de harina y de un cuarto de taza de mantequilla derretida con la mezcla de calabaza, agitando hasta combinarlas. Use una escobilla o espátula de caucho para incorporar un tercio de las claras de huevos a la masa, agitando suavemente hasta que esté homogénea. Incorpore las claras de huevo restantes. Vierta la masa en los pozos precalentados de la superficie de cocción inferior. Cierre la tapa y cocine durante cuatro o seis minutos. Abra la tapa con una agarradera o mitón. Retire los gofres con un utensilio de cocina de madera o de plástico. Servir con sirope de sida de manzana.